Bueno, en esta ocasión vamos a intentar pasar un reto de nuestro amigo David GL que nos dice que tenemos que ganar una partida en menos de 2 minutos y medio que podemos usar lo que nos de la gana, las armas que queramos tirar todos los globos que queramos, vamos, si queremos hacer el pino ¿vale? pero que tenemos que ganar en menos de 2 minutos y medio de partida es decir, no de vídeo, por supuesto yo le dije en su día, digo hombre, es un reto que no se puede plantear como reto o sea, yo no puedo decir, venga, pues en esta partida sino que tiene que ser una partida pues cuando salga o sea, a mí me había salido otras veces ¿vale? empiezas a mandar cosas, a mandar cosas y al final ves bueno, pues que le acabas ganando, al contrario entonces, bueno, pues pues en esta partida se dieron las circunstancias propicias ¿vale? y entonces, bueno, pues conseguimos pasar el reto de nuestro amigo David GL bueno, veréis que es una partidita pues muy corta o sea, a mí de todas formas el Tanner Drake el cañón no me parece el arma más apropiada para empezar una partida no lo sé ante otras cosas porque los globos negros no les hace daño pero oye para gustos están los colores ¿vale? pero ya os digo o sea, yo teniendo como tienes monillos hubiese empezado con un par de monillos vamos lo tengo claro y no sé cuáles son tus otras armas ¿vale? pero de todas formas, oye yo no soy quien para decirle a la gente o sea, cada uno que haga lo que le dé la real gana ¿vale? vamos yo lo único que hago es dar consejos bueno, le mando unas rositas y bueno, vemos pues que las rositas empiezan a colarse entonces claro pues empezamos a animarnos animarnos y vemos que bueno que hay que hay posibilidad de conseguirlo ¿vale? mirad, por ahora llevamos 1.19 1.20 de partida este hombre pone un un mono de pegamento ahora un lanzador de pegamento oye pues que no sé que yo hubiese puesto por ejemplo el monillo este con tiro triple bueno le quedan 107 vidas aquí le mando unas negras porque sé que el cañón pues las negras como que como que nada y bueno pues se le siguen colando le quedan ya solo 31 22 vidas ya aquí es donde veo que ya hay posibilidad de pasarlo el reto de este hombre ¿vale? y bueno ya es un tema de esperar a que se le pase el efecto del rayo ya sé que no tiene más rayos y lo que ha hecho ha sido poner un montón de monillos en vez de poner un solo monillo y potenciarlo pues ha puesto con lo cual 2 minutos 18 segundos bueno sigue contabilizando pero bueno menos de 2 minutos y medio ¿vale? también es que el hombre este 15 medallones 5 ganadas 6 perdidas ¿qué le vamos a hacer? bueno chicos venga un fuerte abrazo hasta otra ¿qué le vamos a hacer? ah ¡Gracias!